Vía 911 de la Ciudad de México, se recibe el reporte de que una persona se encuentra lesionada por un disparo con arma de fuego. En las videograbaciones, se observa el paso del vehículo en el que viaja la víctima, y que a continuación, un vehículo tipo taxi conduce detrás de éste. Minutos después, un sujeto desapodera de sus pertenencias a los tripulantes del automóvil y realiza detonaciones contra ellos, dejándolos lesionados. El responsable emprende la huida, quien es captado en las cámaras de los alrededores, y enseguida aborda nuevamente el taxi del principio. Minutos después, lo localizan en tiempo real y se informa su ubicación a los elementos en campo, que de inmediato se movilizan al sitio. Logran interceptar el vehículo y detienen al individuo. Se asegura el arma de fuego y el vehículo involucrado. Se recuperan los objetos robados.